El sol es una de las monedas más estables efectivamente de la región de los países grandes y medianos, es la más estable. Nos hemos devaluado desde el comienzo del siglo algo así como 6% por la apreciación reciente que ha habido, mientras otras monedas se han depreciado 50, 150, de los países serios, de los países que tienen inflación baja, que estoy hablando, no de nosotros. O sea, si no encuentran dólares, la moneda más estable que pueden encontrar son los soles. Pero obviamente para usted los soles tienen que dar algo. ¿Usted está dispuesto a traer sus soles por los gobiernos? Le hago la pregunta a usted. Entonces tiene que traer algo. Probablemente parte del contrabando que están haciendo, están aceptando soles en vez de dólares y ese tipo de transacciones. O si hay soles en Bolivia y no consiguen dólares, puede estarlo vendiendo. Pero dése cuenta, para que tengan soles ellos, han tenido que traer algo que el que tiene soles quiere entregarle. ¿Puede usted afirmar también que es una de las monedas más fuertes que se da en la región? De los países medianos serán de las más fuertes, definitivamente. Uno puede ver la evolución de la depreciación que ha tenido en los últimos años. Veamos el año pasado. El año pasado se apreciaron bien pocas monedas en el mundo. El euro perdió valor frente al dólar y el japonés perdió valor frente al dólar. ¿Qué monedas se apreciaron? El sol peruano, peso mexicano se apreció también, real brasileño y el rubro ruso, sorprendentemente. Todas las demás monedas se apreciaron o variaron cero. Usualmente el sol, excepto cuando hay eventos políticos particulares en un país, se mueve como los otros países. Se mueve como Colombia y Chile. La diferencia es que si ellos se fortalecen 1%, devaluan 1%, nosotros devaluan 0.4%. O sea, es menos volátil, más estable. Depende de percepción en el mundo de lo que hay que pasar. Si efectivamente Estados Unidos baja su inflación, hace una pausa de interés y no hay recesión, probablemente los flujos retornen a países emergentes. Si eso sucede, probablemente el sol se fortalezca. Pues depende de un conjunto de factores y es difícil medirlo.